Vamos como a imaginaros esto, si los puntos cardinales fueran épocas del año, no hay duda alguna que el oeste sería el verano, pues es cuando miles de puertorriqueños y visitantes de otros países empacan sus paletas en busca de una experiencia de vida. Y aparte de las hermosas playas y vistas espectaculares, la ruta gastronómica se encuentra al tope de la cadena. Lo increíble de todo es que estos no se ven uno a los otros como competencia, que bueno, sino como un equipo para que todos puedan literalmente guisar. Así que para que quede en Record, bueno, visita César Santiago, quien es propietario de cuatro de los restaurantes mejores cotizados del área oeste de Puerto Rico. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a Record. Gracias a Ed Wood. Tienen cuatro nenes ahí. Eso es así. Tienen cuatro nueves, pero si uno es fuerte, es difícil, mucha gente entrega la vida literalmente en nuestro restaurante, ¿cómo usted puede? ¿Con cuatro? Cuénteme sobre eso. No, y la cosa que los restaurantes yo los trato como si fueran hijos y cada cual quien es su personalidad diferente, ellos no son más rebeldes que otros, pero se puede porque yo pienso que esa es la vocación que yo tenía escondida. Yo empecé en los restaurantes a los 45 años. Antes de eso no tenía nada que ver con... ¿Qué hacían desde eso? ¿Qué hacían? Tenía una compañía de manejo de eventos, la cual la mantengo todavía. La mantengo todavía. Y entonces, de manejo de eventos, ¿cómo surge la idea de entrar a los 45 años, entrar al mundo de los restaurantes que tan competitivo y tan difícil? Me encantaba comer, me encanta, me sigue encantando la experiencia del servicio, me encanta el área del turismo, atender a la gente. Siempre me ha gustado esa área. Y vi que en mi pueblo había una necesidad de elevar el nivel del servicio culinario. ¿Su pueblo es Aguadilla? Aguadilla. ¿Desde de aquí? Sí, nunca ha salido de aquí. ¿De toda la vida ha sido allí? Toda la vida. Y vio que entonces Aguadilla estaba cambiando, evolucionando, progresando, entonces aquí va a haber unas necesidades y unos espacios que podemos llenar y hay entonces que entra al mundo de Baja. Exactamente, Aguadilla tiene tremendos recursos, tiene playas, tiene campos de todos, tiene pista de patinaje. Es bella, Aguadilla es bella. Y ahora está creciendo también en la parte económica. Y yo pensaba, mira, en algún momento va a venir gente de afuera, que no es de nuestro pueblo, a aprovechar esa oportunidad. Y dije, ¿por qué no la aprovechamos desde antes? Y entonces busqué las necesidades de cada una de las personas allí y establecí diferentes restaurantes para llenar esas necesidades. Vamos a conocer el primer bebé. ¿Cómo se llama el primer bebé? Desecheo. Desecheo es una isla que se ve solamente desde Aguadilla, Aguada y Rincón. Y por eso se le pone el nombre. ¿Y la oferta que tienen en Desecheo? ¿Cuál es? Comida criolla, empezamos por ahí. Pero la elevamos, ¿verdad? Es una comida de fondita, pero el servicio es de restaurante. Ok, entonces hay Desecheo, comida criolla. Usted tiene que buscar el personal idóneo para eso, porque si la comida criolla de nosotros es espectacular, pero hay que saberlo hacer, hay que saberlo trabajar. Pero eso es más fácil, porque todo el mundo... Bueno, no todo el mundo, no todo el mundo. Sí, pero cocina. Sí, claro. Y después que hay un mofongo bien hecho, el pescadito tenemos la ventaja que es de las costas de Aguadilla. Eso es para bajar un poquito de sal y allá para afuera. Pero entonces dijo que con un hijo no es suficiente, así que vamos a tener ese mundo que se llama ¿Cómo? no parís gemelos adquiridos restaurantes que estaban en el pueblo que eran uno al frente del otro entonces ahí nació francachera primero que es un sitio donde hay sushi, hay pizza, hay pasta una barrita, es un sitio más nocturno que otra cosa es un ambiente donde la gente va bien vestida sin ser muy allá arriba pero también cuando salen de la playa los domingos van y se toman su mojito y su sangrito y ese tipo de cosas y entonces Boca Loca que está justamente al frente son dos edificios bellos parecen edificios del viejo San Juan y una callecita con guirnaldas en el medio es espectacular, tienen que estar y frente precisamente al océano Atlántico y entonces ese es Boca Loca Boca Loca es un concepto de cocina latinoamericana tenemos algunos platos de Colombia algunos platos de Puerto Rico algunos platos de España y entonces los combinamos pero es más familiar el plato para compartir esa parriada argentina que la hacemos gigante botando humo pues están allí y entonces es que programa se me va a hacer ni nada lo sabes bien difícil una de las cosas que más disfruta la gente es donde cuatro personas pueden comer por menos de 50 dólares ¿por qué para llevar la familia? pero me diga que es interesante usted me está hablando de comida criolla me está hablando de un concepto que viene a ser un poquito más europeo italiano no es el huevo pero no sabes se me va a parar latinoamericano o sea que usted está teniendo una visión de que hay unos públicos unas personas que van a comenzar a llegar o que ya están estableciéndose visitando y fluyendo en la zona de Aguadilla zona noroeste de Puerto Rico usted tiene identificado bien claro eso y el servicio de calidad mundial porque mis meseros son bilingües mis meseros son simpáticos conocen le quieren dar el servicio como merece el cliente que está acostumbrado a visitar todos los restaurantes del mundo y además de eso me faltó el más reciente que se llama Mona ese chiquitito ese chiquitito sí porque está precisamente frente a ese cheo esta es la calle 307 que la hemos bautizado como el canal de la Mona porque está Mona y de ese cheo y el centro y Mona es de desayuno pero desayuno también elevado no solamente huevitos y tocinetas sino hay una tostada francesa en pan brioche con creme brûlée por encima que está espectacular hay uno que se llama el banquete que trae además una crepa argentina que tiene queso con chimichurri combinado tiene las tostadas francesas con blueberry entonces los huevos las tocinetas lo clásico del desayuno no tan el brillito ¿verdad? que está comenzando a sudar eso ok entonces tiene esos cuatro restaurantes lo interesante de todo es que no compiten aunque sean todos suyos no compiten uno con el otro las expectativas entonces ¿hacia dónde se diría ese concepto? ¿va a tener más hijos? ¿o simplemente quiere mantenerse con esto para seguir desarrollando ampliando esa oferta y manteniendo ese atractivo para el turista que llega a esa zona? pues mira nunca uno lo puede descartar todo ahora mis hijos se están incluyendo en la empresa y seguramente su creatividad pues también tienen cosas independientes ¿verdad? como mi hijo mayor que está manejando Mona ese es su primer experimento aunque yo lo voy guiando de la mano pero si él está ahí pero mi hijo menor también tiene esa habilidad para trabajar con la gente y posiblemente sin té pero nosotros lo que queremos es hacer de Aguadilla un lugar mejor ahora tú le pregunto la gente muchas veces muchas veces personas tienen ideas tienen conceptos tienen sueños y no se atreven a desarrollarlos muchas veces están ubicados en un área de trabajo donde llevan tiempo y les va bien todo está en orden pero tienen sueños y no se atreven a desarrollarlos ¿qué consejo a usted le da? de verdad que uno tiene que hacer todo lo que uno dentro del corazón entienda que puede funcionar después que uno lo tenga en el corazón va echando para adelante porque hay 1500 excusas la economía la educación con el conocimiento son excusas realmente porque yo tengo un montón de excusas que pude haber pero tenía esa pasión de que deseaba hacerlo inclusive mi restaurante me lo financio yo mismo poco a poco lo hicimos pedazo a pedazo no buscamos chau ¿por qué? porque yo creo tanto en ellos que los ahorros que yo tengo yo los puedo poner ahí o sea que ustedes no fue por allá solicitando ayuda de un sitio solicitando ayuda del otro en ese sentido porque entendía que él era mucho más viable el hacerlo de su propio poco a poco bolsillito poquito a poco sí porque es que no puedo poner un banco que dirija cuando yo abro o no abro mi restaurante o si lo quiero tener o no lo puedo tener mira mejor empezamos chiquitito empezamos con 5 o 6 mesas y vamos creciendo poco a poco según a decir bueno yo quiero hacer un proyecto de 2 millones de dólares estoy 3 años intentando buscar dinero para eso y después no será o me arrepiento o en el camino me frustro pues mira lo empezamos a hacer poquito a poquito eso sí entonces yo entiendo que usted realiza un estudio de mercadeo de lo que había de comercio en un sitio de comercio en otro lugar para poder hacer la viabilidad de estos restaurantes posible claro dos cosas primero estudiar las necesidades de mi sitio que lo conozco porque llevo viviendo ahí cuento primero con mi gente luego vamos a darle calidad mundial para que puedan venir los turistas de los 8 hoteles que hay en Aguadilla los que hay en Aguada los que hay en Rincón entonces que necesitan esas personas y obviamente la comida que yo oía siempre le llama la atención a ellos los desayunos siempre buscan sitios de desayunar y así etcétera etcétera le dimos alternativas que tanto le gusten a los locales como a los visitantes Bebe y Abre que en un momento dado el turismo se pueda ir más allá y esto lo recalco en este programa muy importante mucho más allá de pensar en la zona de San Juan de pensar en los restaurantes que está perfecto en el programa con esos restaurantes quizás de mucho renombre de mucho luz y que eventualmente el turismo comience a mirar su trabajo el de muchos otros que están desarrollándose como una alternativa de excursión de unión de que el turista pueda mire señores aquí está San Juan pero también está Aguadilla en Aguadilla está esto están estos restaurantes se puede mover a Cabo Rojo y hacer este ciclo donde todo el país se convierta en un centro turístico bien amplio claro eso estaría perfecto pero nosotros los comerciantes no podemos depender ni esperar a eso yo lo que estoy haciendo es que no me interesa bajo el mismo propio nombre de Aguadilla Premium Restaurant que se llama el conglomerado del restaurante yo estoy diciendo bueno si a Ojuda que era uno de los destinos más frecuentados la gente va porque hay muchos restaurantes allí en Guavate lo mismo en Loíza lo mismo pues mira en Aguadilla vamos a empezar a hacerlo yo obviamente además de mí hay otras personas que tienen restaurante entonces los unimos tenemos alternativas y llevamos gente allá no tenemos que esperar por turismo ni por el gobierno ni por nada de ese tipo de cosas lo hacemos nosotros mismos hacemos publicidad mira esto es parte del esfuerzo publicitario yo viajar de Aguadilla a San Juan para una entrevista aquí esas cosas tenemos que hacerlo no podemos decir ah pues yo voy a gastar 100 pesos que me cuesta un viaje a San Juan y para una entrevista no tenemos que hacerlo y mira tanta gente que ve este programa y tanta gente que se entera de este mensaje va a valer la pena sentido de pertenencia eso se trata que es cada cosa cinta que está aportando para lo suyo y que haga suyo en otras palabras yo puedo ir para Aguadilla y entonces por la mañana bien temprano de salirnos a donde en Mona pero entonces me tocó la hora del almuerzo y me voy a cursar a donde a desechero ok y si por la tarde me quiero comer algo más a eso de las 5 o 6 de la tarde para donde me voy pues primero te das un par de traguitos en franqueachera y después te comes tu pisita o tu pasta pero deja como es estómago para el otro día y la boca loca a mi casa y a mi casa te dime el fin de semana cuadrada gracias por estar con nosotros pero nos vemos próximamente mucha gente como usted es la que hace parte en este país gracias de ningún tipo de temor muchas gracias gracias de regreso nos vamos de vacaciones y nuestro destino es uno de primera calidad y no tenemos que montarnos en ningún avión ni romper el bolsino ahora como se hace esto y como lo hacen los propietarios de estos destinos para ajustarse a la economía actual sin vender la calidad le decimos al regreso aquí donde todos que nos ven nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo